Siguiente ejercicio, estamos en el ejercicio número 56, área de las ciencias sociales guía UNAM 2022, página 68 Dice, ¿Cuál es la distancia entre los puntos A, menos 7, menos 2 y B, 2,7? Lo que tenemos que hacer aquí es utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos que, aunque se ve un poco aparatosa Está sencilla más o menos, lo que sí es sugerible es que se la aprendan porque no importa el área para la que ustedes vayan a hacer examen O incluso si es para otra universidad, seguro, seguro vienen un par de ejercicios de esto Bueno, lo primero que tengo que hacer es asignarle valores a nuestras coordenadas Esto de aquí sería X1 y esto de aquí sería Y1 Y en la segunda coordenada tendría X2 y aquí tendría Y2 Y de aquí en adelante lo único que voy a hacer es sustituir cada uno de los valores por los que tengo aquí Entonces quedaría distancia Insisto, esta fórmula de preferencia hay que aprendérsela Distancia es igual a X2 que vale 2 Menos, porque así dice mi fórmula, X1 que vale menos 7 Y esto elevado al cuadrado Y a lo mejor ustedes podrán decir ¿Y qué es eso del doble signo negativo? Bueno, a mí siempre me regañan por hacer eso Lo correcto es que tendría que ponerle X2 vale 2 menos X1 que sería menos 7 Así en paréntesis, cierro el paréntesis y cierro el otro paréntesis Pero como no me gusta mucho porque se ve un poco aparatoso Entonces mientras más sencillas sean las cosas Mejor X2 que vale 2 Menos, aquí está el menos X1 que vale menos 7 Por eso tengo doble signo negativo Y esto elevado al cuadrado más Y2 que vale 7 Menos Y1 que vale menos 2 Y otra vez voy a tener aquí doble signo negativo Esto no se debe de hacer Pero yo lo hago porque si no se ve muy aparatoso Y a mí no me gusta que se vea complicado De por sí las matemáticas son feas como para hacerlas ver más feas Ahora, ¿qué hago con este doble signo negativo? Lo multiplico menos por menos me da más Y entonces quedaría 2 más 7 elevado al cuadrado Más 7 menos por menos más Entonces aquí te quedaría 7 más 2 elevado al cuadrado ¿No? Continúo resolviendo y tendría distancias igual a 2 más 7 me da 9 elevado al cuadrado Más 7 más 2 también me da 9 elevado al cuadrado 9 elevado al cuadrado es multiplicar 2 veces el número 9 9 más 9 me da 81 Más 9 por 9 me da Perdón, 9 por 9 9 por 9 es 81 Y 9 por 9 es 81 Hago esta suma Distancias igual a 81 más 81 me da 162 Y aquí tendría que sacar la raíz de 162 Pero no es ningún número entero Ah, ok, ok Me lo están dando expresado así en raíz La respuesta sería el inciso C Porque la raíz de 162 pues sería 12 puntos y algo Pero regularmente siempre tienen que dar enteros O no lo dan expresado en raíz Aquí viene expresado en raíz El valor sería 162 Bueno, raíz de 162 Inciso C Gracias 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 Gracias